El regreso de Jonathan Orozco a la Laguna no fue el esperado por el ahora guardameta de Xolos, pues además de que su equipo no logró quedarse con el triunfo, recibió un octogol y un tanto más de Santos Laguna. Este martes, el arquero del conjunto fronterizo compartió un peculiar mensaje en su cuenta de Instagram, pues Orozco admite que no atraviesa el mejor de sus momentos. No claudicó mis objetivos, mucho menos en mis sueños, escribió en una historia de la mencionada red social, con una foto de él deteniendo el esférico en una práctica con Xolos. El próximo compromiso de los rojinegros será el viernes cuando visiten a Lecaxa, por la jornada 14 del presente guardián en 2020. Y en otra noticia, este lunes Santos Laguna compartió un video en donde su actual arquero titular, Carlos Acevedo, reveló algunos aspectos de su vida en el ámbito futbolístico. Asimismo, Carlitos como comúnmente lo conoce sus compañeros, dio a conocer que admira a su ex compañero Jonathan Orozco, a quien enfrentó este domingo por primera vez como rival. Con Jon estuve unos tres años, desde el día uno que él llegó a meto a costar con él en la concentración. Jon es un tipo ganador, lo puedes ver en sus palmares, Es un tipo que siempre quiere estar arriba, es algo que le admiro bastante además del juego con los pies, expresó. Los guerreros lograron conseguir su tercer triunfo al Nilo tras vencer 2-0 a Xolos. Mismo duelo en el que Acevedo no tuvo grandes dificultades, pues la ofensiva fronteriza logró pocas llegadas al área.